Buenas tardes, nos encontramos en Cuauhtémoc, Chihuahua, en los Campos Menonitas. Este video va dedicado a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, a los chairos amantes del PG, los que esperan que la Cuarta Transformación les dé de comer, los que están esperanzados a la limosna de los apoyos de Bienestar de AMLO, miren los menonitas, llegaron muriéndose de hambre a México, compraron tierras que no valían nada, porque es un desierto, es un desierto, y ellos solos, sin ayuda del gobierno, sin procampos, sin programas de gobierno, hicieron la tierra producir. Esta gente se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, y se mete a su casa a las 10 de la noche, trabajan todo el día, son muy trabajadores, son muy industriosos, miren nomás las casas que tienen, no van a ver un menon pobre, no van a ver un menon limoneándole al gobierno, pidiéndole procampo, pidiéndole ayuda, los agricultores mexicanos les dan maíz y lo venden, les dan procampo y se meten a la cantina, vean lo que es diferencia de cultura, estos son de origen alemán, son comunidades menonitas, son muy trabajadores, no le piden nada al gobierno, la luz eléctrica ellos la pusieron, la pavimenta ellos la pusieron, los servicios ellos los pusieron, así es de que les voy a decir a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, el programa de bienestar lo único que hace es fomentar la huevonada y la pobreza, porque a la gente si le das de tragar gratis, no trabaja, y si no trabaja, pues siempre se va a estar muriendo de hambre, siempre va a requerir ayuda, y se van a convertir en clientes del partido morena, que quiere tanto a los pobres, que los multiplica, así es de que la solución para salir de la pobreza, es trabajar chairos, no sean pendejos, pónganse a trabajar, levántense temprano, chínguele, hay que generar riqueza, el gobierno no genera riqueza, el gobierno chinga al que trabaja, para darle a los pinches huevones, gracias por ver el video, y compartan por favor.